Ucrania, la fecha clave. El 9 de mayo se celebra en Rusia el Día de la Victoria y se espera un discurso histórico de Vladimir Putin. ¿Festejará los logros militares? ¿Anunciará un último gran ataque? Además, guerrilla en Paraguay. Hace 600 días, un ex vicepresidente fue secuestrado por el ejército paraguayo del pueblo y nadie sabe qué pasó con él. ¿Por qué la familia cuestiona el accionar del gobierno? TN Internacional con Carolina Amoroso. Sábado, 14 horas por TN. Sábado, 14 horas por TN.